Bueno, bueno, bienvenido gente a un nuevo vlogcito, estamos acá en la previa tomando mates, comiendo unos bizcochitos que hizo mi madre, viendo a Boca Sarmiento que gana Sarmiento 1 a 0, y viendo al Titanino, amigo mío Valenreura, que hoy lastimosamente no a la cancha porque está desgarrado y le cuesta caminar y pisar. Y hablando de eso, yo me desguincé el tobillo, fui al médico, me diagnosticaron tres semanas, pero yo creo que en dos semanas o una ya estoy jugando, me duele mucho el pie, pero tengo ganas de volver a jugar, pero hay que cuidarse, hay que cuidarse, realmente una lesión grave que hay que cuidarse, yo creo que en dos semanas con quinesología ya estamos. Pero bueno gente, jugamos contra Barraca Central, el equipo del Chiqui, y bueno, hay que ser sinceros, la vuelta de Manu Lanzini a la cancha de River, y veremos qué ocurre. Bueno, ya son las 7 y algo, pero bueno, no quiero ir con mucho tiempo con este dolor, me voy a tomar seguramente un diclofenac ahora, y nada. Bueno, son 8 y 20 de la noche, faltan 40 minutos para que arranque el partido, y yo caminando Rengo, porque me está doliendo caminar con el 15, sí que me puso una venda y me hizo una venda, porque no podría estar pisando, creo, un poquito exagerado, pero bueno, nada. 40 minutos de arranque el partido, predicción mía, por el momento. 2-0, 2-0, gol de Lanzini, gol de Borja, corta. Vamos con las predicciones. Hola, ¿cómo va? Hoy, 2-0, goles de, estoy para uno de Lanzini, y uno de, eh, de La Cruz. Sí, sí, la doblis de Lanzini y Borja. Me gusta, me gusta. Una bala. ¿Señor? Partido, nada fácil, pero 2-0. ¿2-0? Sí, sí, sí. Banco, Banco. ¿Los goles? ¿Goles de quiénes? Javi. Javi, Javi. Uno de Borjita y uno de Cabeza, un defensor. Me gusta. Me gusta. Cabeza, hace mucho, eh. Sí, con el Cabeza. River, mi buen amigo, esta campaña volveremos a estar contigo. Talentaremos el corazón, esta tinchada que te quiere ver campeón. No me importa en esa foto, que saca la Federal. Yo te sigo a todas partes, cada vez te quiero más. River, mi buen amigo, esta campaña volveremos a estar contigo. Talentaremos el corazón, esta tinchada que te quiere ver campeón. No me importa en esa foto, que saca la Federal. Yo te sigo a todas partes, cada vez te quiero más. ¡Vamos, River! ¡Viva el turismo nuevo! ¡Movete, caen, jo, eh! ¡Que esta banda tan loca! Hoy no podemos perder... ¡Movete, vive el covete! ¡Movete, cae el poder! ¡De cancha, está loca! ¡Hoy no podemos perder! ¡Movete, cae el poder! ¡De cancha, está loca! ¡Hoy no podemos perder! ¡Movete, cae el poder! ¡Movete, cae el poder! ¡Movete, cae el poder! En las buenas, en las malas, a la cancha yo voy Los borrachos van a todos lados, siempre van con vos ¡Ee, te vinimos a ver! ¡Ah, te vinimos a alentar! ¡Ee, no podemos perder! ¡Ah, se ven en que me ha... ¡Ah! ¡Uhhh! Se la pegó a nadie No pudo ser gratis contra el momento, ahora sí El gol podía Mocha, el gol es un buen trabajo ¿Se va a pasar? No, no, no 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 ¡Vamos! 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 Bueno, volviendo a casa, ganamos. Bien. Santiago Simón, mi lateral derecho. Mío. Mío, porque no muchos lo pidieron. Lo vengo pidiendo hace un año. Jugadorazo. Está para eso. Para llegar a la línea de fondo y buscar el pase. Un gran partido. Un partidazo. De Palavecino, de la Cruz. Un partido ordenado. Y ahora, en la semana, practicamos la pelota parada, por favor. Bueno, llegué al auto. Hasta acá el vlog. Me está matando el pie. Qué guince. Me está matando. Ahora llego a casa y les muestro el pie. A ver cómo está. Debe estar hinchado igual. No creo que mucho porque estuvo apretado por la venda. Pero me está matando el pie. Me va a tomar un nipirac algo ya. Pero no me tomé nada al final. Bueno, a ver si se ve algo del pie. Permiso, eh. Tengo una bola, boludo. Y se ve ahí. Tengo una bola. Bueno, está ahí el doy yo. Y ya yo he sacado dos facus. Le dicen, gracias por el video. Suscríbanse. Dejen like. Nada, y comenten. Comenten para ustedes quién fue la figura del partido. Para mí, le voy a dar mi voto. Santiago Simón se lo lleva. Para mí, para mí, eh. Para mí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!